Ah, vale, vale, lo tenemos. Justo aquí fue donde terminamos al hacer no sé qué, por aquí, una misión o algo. Diría que sí, ¿no? Que era una misión. Y terminábamos saliendo por aquí. Y aquí, justo, tenemos una espada, inscripción de un antiguo espadachín. Acariciando la espada y entregándome a la canción, continúo mi camino, dando muerte a dragones y bebiendo su sangre. La luz divina fluye como un rayo, y el gélido filo anhela derrumbar montañas. Bajo la cordillera Tianen, mataré a los tigres, entre el mar de nubes asesinaré al dragón. Cuando regrese victorioso, viviremos en paz para siempre. Bueno, pues primera... Tendríamos la segunda inscripción. Subo a la elevada plataforma con la espada en mano, vislumbrando lo lejano. Las colinas cubiertas de exquisitos árboles están, y en el profundo valle, un hermoso estanque se oculta. Regreso con melancolía, sin caminos que recorrerí llorando con el atardecer. Pobrecito. Tenemos la tercera inscripción. Una danza de espadas bajo la luz de la luna de otoño. Canciones y suspiros incesantes. En el agua cristalina donde residen los adeptus, donde las blancas rocas abundan. Con una sonrisa me saco el sombrero, sirvo el vino y recito versos en tu honor. Por aquí tendríamos la cuarta espada. Bueno, ¿quién dice espada? Dice tronco que aparenta algo raro. Madera añeja. Con la olla preparada, contemplo las nubes desde la cima de la montaña. Utilizo ramas como espada y disfruto de dulces frutas y pequeños pescados junto a pasteles de arroz. Me viendo con las nubes, jugando con la nirna. ¡Qué dicha aquella! De repente, un discípulo aparece y lanza su espada rápidamente, la cual relampaguea como un rayo. Deprisa. Lo retengo con un peine mientras lo ataco con una espada de madera antes de que pueda escapar. Riendo, canto con gran alegría. Cofre lujoso por aquí. ¿Nos viene bien? De aquí tendríamos la última ubicación. Montañas, más verdes que cualquier tinte. Jade, de un color tan verde como un claro manantiano. Envuelta en artemisa yace la casa del leñador. Oscurecida por la lluvia, se pierde la barca de pesca. El retorno de las cinco espadas. Obviamente, por encontrar las cinco espadas olvidadas de Gujua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!